Más de 200 parejas están a punto de decir si acepto en las bodas masivas que se van a realizar este 14 de febrero en Nicaragua. Ya no se puede echar para atrás. Ya no. Y ya usted ya sentó cabeza. Ya senté cabeza, ahora sí, ya sí que la quería, la quería y es mi esposa ya. ¿Y cuántos años vivieron así juntos sin casarse? 27. Pasaron bastante tiempo. Bastante tiempo. Primero se la robó, usted se vio. Sí, sí, sí. Nunca es tarde, nunca es tarde. Él me decía con paciencia lo vamos a hacer. Y pero sí, ya lo cumplió él. Claro, lo amo. No te haya hecho, no ha acabado él ahí, por ahí, con otra chavala. Ah, no, lo ando vigilando por cualquier cosa. También como, tú sabes, viene un niño y también la amo y la quiero demasiado yo a ella. Correcto. Con los que un inicio de los sueños no se querían a vos. Sí, pero así es la vida. Yo me estoy imaginando esas cosas, eso ocurre en la vida real. Dígame, ¿la verdad qué vio usted a ese hombre? La verdad no sé, no me gustó. Pero conforme el tiempo se fue enamorando ahí, la trata bien, seguro. Hay algo que la mujer siempre ve al hombre, ¿verdad? Sí, me trata bien. Le quiero decir que estos años que he estado con ella, 15 años, que me ha dado todos hijos, una niña y un niño que le agradezco primeramente a Dios y a ella por haberse enamorado de mí. Y quiero que me dio ella, yo digo que también, amor. ¿Quedaron flechados los dos ahí? Yo quedamos flechados desde la primera vez que nos conocimos. ¿Y la señora no te quería, la suegra? No, la suegra me quiere, hay un saludo a la suegra, la suegra me quiere mucho. Este evento masivo se va a desarrollar a las 4 de la tarde en el puerto Salvador Allende, en Managua. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Gracias!